Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar los trípodes con los que trabajo mis videos. En Instagram encuéntrame como arroba de counas. Recuerda también suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Puedes unirte también al club VIP y obtener clases semi personalizadas. Bueno, la verdad es que mucho me preguntan sobre los trípodes con los que trabajo mis videos, así que en este video te lo voy a contar, cómo los utilizo y cuáles son los que uso. ¿Te gustan este tipo de videos? Déjamelo saber en los comentarios para hacer muchos más videos como estos y contarte los productos que uso. El primero que uso es este trípode de mesa que tiene un soporte para trabajar en el escritorio. Tiene un tubo que es regulable y se puede acomodar a la altura. Esta base es la que soporta el peso de la cámara. Es allí donde encajamos este tubo que es regulable y es allí donde conectamos el soporte para el iPad o tu tablet. Ese soporte se puede mover y girar hacia cualquier lado. Luego tenemos el brazo en la parte superior de la cual se dividen varias partes y podemos retirar o colocar según la conveniencia. Al final del brazo se encuentra el soporte para celular que también contiene un pequeño aro de luz. Así que si deseas puedes conectar el teléfono con tu tableta y poder ver en vivo qué es lo que estás haciendo para así facilitar el trabajo. Este trípode es ideal cuando voy a realizar videos o cuando voy a hacer transmisiones en vivo y también cuando hago videos para Instagram. Este trípode lo puedes encontrar en www.archom.com y la referencia es rcbtablet. Y si deseas puedes usar mi cupón de COUNAS y con él obtendrás un 20% de descuento. Esta es la vista que tendrás en la parte frontal donde podrás controlar desde el iPad o directamente desde el teléfono todo lo que estés haciendo en tiempo real. También en la parte superior vas a ver que tiene unas tuercas donde puedes regular, quitar o mover el trípode para poder ponerlo en el lugar que te dé más facilidad a la hora de trabajar. Yo también lo regulo dependiendo del tipo de video que vaya a hacer, si necesito que sea una vista muy cercana o si necesito más bien que sea una vista con un zoom mucho más cercano. Me gusta también muchísimo cuando voy a trabajar con una modelo o con otra persona ya que me facilita muchísimo el uso, no tengo que estar preocupándome por la cámara, si está grabando o si el ángulo es adecuado. Simplemente lo pongo a grabar y tengo el control mirando la pantalla. Este trípode también lo puedes comprar sin el soporte para el iPad, ya depende de tus necesidades. En Arcon puedes encontrar muchísimos trípodes, por eso debes escoger muy bien dependiendo de la cámara que vayas a usar. Por ejemplo, para otro tipo de videos o para dictar mis talleres yo utilizo otro tipo de cámaras que son mucho más pesadas. Así que este no es el trípode ideal, por eso uso este otro trípode. Este trípode tiene un soporte que se asegura directamente a la mesa, así puede con más peso y se pueden conectar cámaras mucho más grandes. También el soporte que contiene la cámara en la parte superior es diferente. Este es de rosca y nos permite adaptar la cámara mucho más fácilmente. Este, a diferencia del anterior, contiene un brazo de soporte más corto. No incluye el soporte para el iPad, pero tú lo puedes agregar y el tubo también es regulable a la altura. Bueno, existen diferentes trípodes con los que podemos trabajar, pero en términos de comodidad y de facilidad para hacer el trabajo, estos son los que me han parecido los mejores, así que se los recomiendo muchísimo. Entonces, ya les dejé el dato en www.arcom.com y usen el cupón para que les salga mucho más económico, que es Deco Unas. Chicas, espero les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme un like y suscribirse al canal. Y también recuerden visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso. Bye.